Y esto va para mi carnalito, Roberto García de Coyuz Guerrero Y se encuentran allá en Santa María, California Y échale con parámetro musical Y esto va para mi carnalito, Roberto García de Coyuz Y esto va para mi carnalito, Roberto García de Coyuz Y esto va para mi carnalito, Roberto García de Coyuz Y esto va para mi carnalito, Roberto García de Coyuz Y esto va para mi carnalito, Roberto García de Coyuz Mi carnalito, Roberto García de Coyuz Mi carnalito, Roberto García de Coyuz Y esto va para mi carnalito, Roberto García de Coyuz El sol Mi carnalito, Roberto García de Coyuz Y esto va para mi carnalito, Roberto García de Coyuz Y esto va para mi carnalito, Roberto García de Coyuz ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria!